Ajá, Real 70, Flaco hizo la música Esta canción va dedicada especialmente a Michelle Mirabal y a sus banderas Y a todos los jóvenes cubanos que respetan su trapo heroico Sencilla y bella como flor que aroma el campo La luz que jamás se apaga más sagrada que los santos Mantenerla en lo alto costó el llanto de quienes la amaron Y la vida a quienes pisotearla intentaron Más bella que la que estrella huella de una lucha cruel Donde se peleaba por los colores de su piel Nunca el mantel del oportunista mercenario Historia de amor y patria como el loco del canario La brisa te mueve lentamente mi mente divaga Y en mi llaga se esclava la frase jamás que esclava de nada Ni nadie porque nadie se imagina nena Que antes de traicionarte prefiero cortarme las venas Amarrada con alambre por la muerte Lágrimas de sangre descendiendo por su vientre Quiero verte libre pero libre para siempre Y que el cielo te abrace lindo y que nunca te suelte Como la música única tu presencia Mezcla de amor, honor, valor, sudor e inocencia La esencia de lo que para mi es belleza inmensa Tus dos canas aun son muestra de pureza Princesa sufrida, engañada, utilizada Alzada porque no sentía nada Esposada como el joven sin carnet Ilógico procedimiento Cada vez que la vi usted sepa que la fe cerca siento Dama que despertó, preso una mañana y vi una canada sin nieve Porque alguien le dio la gana Yo solo deseo que sigas así de hermosa Mi rosa de tres colores, mi diosa inmortal, mi prosa Y abrázame muy fuerte amor, quédate aquí a mi lado Y quédate, quédate Y tápame Que la sociedad me da frío No sé si tú me entiendes Hoy quiero agradecerte amor, todo lo que me has dado Porque solo tú has logrado llenar este vacío Escucha Y es que como tú no hay dos Te regalo mi voz, tú mi Dios Estaremos unidos los dos Y es que como tú no hay dos Vamos Ondulante En mi vida vital, importante Elegante, alta, impresionante Desafiante, amante al viento Grande como José Martín Como King, King, Bandera y todo Mambi Hoy estoy aquí como un fiel admirador que no se haya Sin agradecer a quien te levantó en los campos de batalla Y prefirió morir en aquella disputa Antes que vivir vendiéndote como una puta Madre, eres tan gloriosa que los dioses quisieran estar en tu lugar Sin cambiar de pose así Que deja que te toque y te sienta libre mi amada Porque hasta en mi hombro izquierdo Vives que encadenada en cada rincón de este sitio u otro Estarás presente, todo el respeto del mundo hacia ti aún no es suficiente Habrá quien te odie y quien escupiste e intente Pero ese va a empezar a sonreír sin dientes Cubano contra cubano hermano Toma mi mano en vano Nos pisoteamos, nos traicionamos y odiamos En nombre de tu bandera arranca el rencor de tu alma Y regala una flor cada vez que debas usar un arma Y abrázame muy fuerte amor Quédate aquí a mi lado Quédate, quédate Y tápame Que la sociedad me da frío Yo no sé si tú me entiendes Hoy quiero agradecerte amor Todo lo que me ha dado Todo Porque solo tú has logrado llenar este vacío Y es que como tú no hay dos Te regalo mi voz, tú mi Dios Estaremos unidos los dos Y es que como tú no hay dos Escucha No me dolería Defenderte con un fusil si fuese necesario Aunque le tenga que arrancar la vida A quien te humille con su doctrina y política asquerosa Lo hizo Maceo, Camilo Y miles de héroes sin nombre Lo importante no es quedar en la historia Lo importante es morir consciente que fuiste parte de ella Por una causa limpia y bonita Tú mereces un altar No un lugar en una vitrina Con un precio inersequible Para los que más te aman El día que alguien se atreva A izar a alguna otra que no seas tú aquí Ese día Me dará asco ser cubano